La manía es el principal producto de exportación que genera empleo e ingresos a la población de Chiquimula. El tercer viceministerio de prevención presenta el proyecto de conformación al alcalde y al consejo municipal de la Oficina Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito. Al finalizar la presentación detallada y técnica, el alcalde y el consejo municipal se expresaron ante los asistentes sobre estas nuevas herramientas. El proyecto de Oficinas Municipales de Prevención de la Violencia y el Delito busca unificar criterios de análisis de las estadísticas para la toma de decisiones en la gestión de intervenciones territoriales de seguridad y convivencia ciudadana. Gobierno de Guatemala